Buenas a todos, soy Ceu y hoy vamos a ver el comandante legendario Alejandro que me lo habéis pedido alguno en los comentarios, quisiera ser un vídeo de Alejandro así que vamos a ver qué habilidades tiene, qué talentos le podría poner, con qué comandantes iría bien y qué equipamiento usaría bien, aquí tenemos a Alejandro, como vemos tiene infantilidad, versatilidad y ataque vamos a ver sus habilidades la primera habilidad lo que hace es que durante 4 segundos absorben una gran cantidad de daño se pone un escudo que absorbe 1200 de daño y también otorga un escudo pequeño a tropas aliadas que absorbe 600 de daño durante 2 segundos la segunda habilidad lo que hace es que mientras las tropas están en el mapa son inmunes a los efectos de reducción de daño y sus ataques tienen una probabilidad de 10% de provocar 1700 de daño y reduce el efecto de sanación un 30% durante 5 segundos esta habilidad está muy bien porque a Alejandro no le pueden bajar su daño o sea, el daño que tiene Alejandro va a ser siempre el mismo y no lo pueden reducir lo que lo convierte en un muy buen comandante para hacer daño la tercera habilidad, mientras las unidades de infantería lideradas por este comandante están en el mapa obtienen un 30% de velocidad de marcha y un 30% de ataque como vemos, esta habilidad le da ataque lo que hace que sea muy buen comandante, como he dicho antes, para hacer daño porque no le pueden bajar el daño que hace o no le pueden bajar el ataque y encima tiene esta habilidad que le suma más ataques bien, su cuarta habilidad, cuando las tropas lideradas por este comandante no cuentan con la protección de escudo aumenta el ataque en un 40% y cuando tiene un escudo, su defensa aumenta en un 30% bien, como vemos que el escudo dura poco porque el escudo lo van a quitar en poco tiempo el bono de defensa no se aplicará mucho tiempo pero como vemos, el bono de daño es otro 40% de ataque entonces este comandante, como estamos viendo, tiene mucho bono de daño de ataque y encima no le pueden reducir el ataque entonces este comandante es muy ofensivo, como estamos viendo también tendríamos su pericia que lo que hace es que las tropas enemigas que se encuentran en el área circular sufren 30% más de daño durante 4 segundos aparte, lo del escudo, que funcionaría igual entonces, Alejandro estamos viendo que es un comandante muy ofensivo con lo cual es normal que la gente, al ver a un Alejandro suele intentar pegarle porque saben que si lo deja, hace bastante daño también, Alejandro suele ir de secundario como vamos a ver a continuación pero para que tengáis en cuenta eso que las habilidades de Alejandro son todas, o casi todas, muy ofensivas aunque tenga una que le da defensa es durante muy poco tiempo bien, ahora vamos a ver que talentos le pondríamos a Alejandro cuando lo usemos de principal estos talentos son los que le pondría yo a Alejandro si lo fuese a usar de principal en campo como ya he dicho, Alejandro no suele ir mucho de principal porque al ser un comandante tan ofensivo lo normal es que le peguen porque saben que va a bajar rápido entonces, si tuvieseis que utilizarlo de principal para campo yo utilizaría esto se suele utilizar sobre todo en los primeros KVK se suele ver más de principal luego ya se le suele ver más de secundario a Alejandro y si tuviésemos que tirar rally con Alejandro yo utilizaría estos talentos también se tiraba rally con Alejandro en los primeros KVK se tiraba en rally de Alejandro ISG o Alejandro Martel porque así era más difícil que los rodeasen entonces si lo voy a usar en esos casos para rally serían estos talentos ahora vamos a ver que beneficios nos está dando Alejandro comparado con otros comandantes Alejandro destaca por su movilidad porque nos da velocidad de marcha por el daño que tiene porque tiene una habilidad que salta, sí, con probabilidad pero es mucho daño aparte nos está incrementando mucho el daño de la tropa y también como hemos visto tiene un debuff que hacen que sufran más daño los enemigos aparte del escudito que es un buff que se le pone a los aliados entonces Alejandro como vemos como ya hemos comentado un SI por las habilidades no tiene nada de supervivencia y tampoco tiene daño en área pero lo bueno de Alejandro es que combina muy bien con todos porque el escudito que da que se lo da a él y a tropas aliadas y el debuff que da aparte como tiene buena velocidad de marcha y la infantería es lenta pues nos viene bien ahora vamos a ver con qué comandantes podríamos poner Alejandro que combine bien Alejandro de los mejores combos que tiene ahora mismo es Wanyu con Alejandro porque sería un combo muy rápido que hace mucho daño que silencia y que encima está aplicando un escudito a los aliados y a ellos y encima debuffea también a los enemigos que hacen que sufran más daño es uno de los mejores combos con Alejandro Wanyu-Alejandro mucho daño Harald-Alejandro también es un combo que tiene mucho daño lo que pasa que es más vulnerable todavía que Wanyu-Alejandro porque Harald se baja la defensa entonces sí harás mucho daño también con Harald-Alejandro pero tienes que tener cuidado porque al tener menos defensa durará muy poco en batalla entonces hay que tener cuidado con los combos que son muy ofensivos hay que tener mucho cuidado porque si te pegan te van a bajar rápido o sea tienes que tener cuidado cuando te pegan varios es verdad que Harald cuando le pegan varios le pega también a varios en área pero como no tiene defensa bajará muy rápido Alejandro ISG es muy buen combo también porque como ya hemos dicho Alejandro es muy ofensivo ISG también es muy ofensivo y encima le está añadiendo daño en área circular lo que nos viene muy bien también os digo que si ven un Alejandro ISG también suelen hacerle focus por eso saben que hace mucho daño también podríamos poner Alejandro con otros comandantes por ejemplo como Saladino Saladino-Alejandro es un combo que va bastante bien pero va bien sobre todo en los primeros KVK después hay combinaciones mejores con Saladino que Alejandro pero bueno si alguien tiene estos comandantes y los quiere combinar va bastante bien bien y otro combo para los primeros KVK que se suelen utilizar es Ricardo-Alejandro como veis en casi todos los combos estamos intentando ocultar a Alejandro y ponerlo secundario porque ya os digo que como es un comandante que hace mucho daño le van a salir a pegar aparte los talentos que tiene no son de los mejores para campo están bien pero no son de los mejores hay talentos mucho mejores para campo bien y otro de los combos que se suele utilizar también en los primeros KVK sobre todo lo he visto para Rally este Alejandro Martel Alejandro Martel es un buen combo porque si que se solapan los escudos pero no mucho tiempo porque el escudo te lo van a quitar muy rápido pero este combo lo que tiene es que es más difícil de rodear porque Martel le otorga daño de contraataque y más aguante Alejandro entonces al igual que con Ricardo también aguantaría más porque Ricardo le da un poco de aguante pues con Martel pasaría lo mismo y tendría más daño de contraataque aparte Martel también le daría velocidad de marcha si está con pericia con lo cual sería una marcha muy rápida estos dos juntos bien y ahora vamos a pasar a ver el equipamiento que habría que ponerle si decidís utilizar Alejandro de principal bien y a la infantería se le pueden poner más equipamientos por ejemplo que a los arqueros tienen más tipos de combinaciones vamos a ver se le podría poner este sed azul que es el sed ventoso con el escudo de guardián y los pantalones de centinela como vemos da bastante ataque 14% con especialidad 9,5 de defensa y 14 de salud aparte el sed ventoso nos está dando 2 de ataque y 4 de velocidad de marcha también cada pieza de ventosa nos está dando más velocidad de marcha con lo cual es un sed que nos da velocidad de marcha y unas estadísticas razonables fase azul o sea está muy bien al principio este sed yo lo recomiendo al principio intentar hacerse un sed como este luego tendríamos un sed épico que ya nos daría más ataque 38% de ataque 10,5 de defensa y 15% de salud con este sed no tendríamos tanta movilidad pero como vemos pegaremos más y las estadísticas de salud y defensa serían parecidas luego tendríamos el sed legendario que ya es más difícil de conseguir y como vemos este nos da 55% de ataque y 34,5 de defensa aparte el sed legendario nos ofrece 3% de defensa 10% de velocidad de marcha y 5% más de ataque este sed es más ofensivo es más para campo porque aparte la velocidad de marcha y también puede ir para rally bien y luego tendríamos otro sed que es un poco más defensivo que como vemos tenemos menos ataques pero nos estaría dando 48,5 de defensa 10,5 de salud y el conjunto de imperio eterno las dos piezas nos daría 3% de defensa entonces dependiendo de la situación y lo que os haga falta si necesitáis pegar más porque estáis en campo vosotros solo y queréis hacer más kill os podéis utilizar el anterior que es este si queréis aguantar más porque os bajan muy rápido entonces queréis durar un poco más en campo pues podéis utilizar este también son sed muy caros y que tardáis en conseguir así que con el épico este debería irnos muy bien bueno la conclusión con Alejandro Magno es que la verdad es que es un comandante muy versátil que vale con muchos comandantes ya hemos visto que vale incluso con comandantes de caballería con comandantes arqueros entonces un comandante que se adapta muy bien a casi todo la verdad es que yo subí a Alejandro Magno lo recomiendo porque es un comandante que lo subís y no os arrepentiréis porque si no lo ponéis con uno lo pondréis con otro y le sacáis bastante partido tanto en los cóvecas del principio como en los últimos cóvecas y bueno espero que os guste este vídeo si queréis recomendarme que comandante legendario queréis que haga próximamente decídmelo en los comentarios y nos vemos en próximos vídeos hasta luego